Bueno, les traigo un combo no barato, no lo llamemos barato ni económico, llamémoslo de bajo presupuesto, que va a tener unos beneficios brutales en su entrenamiento. Miren esta creatina, gorila, ganador de masa TNT de 3 libras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? La TNT tiene carbohidratos amilopectina, tiene HMB, tiene enzimas digestivas, tiene también creatina, pero como no vamos a tomar la dosis completa, sino solamente vamos a tomar dosis scoop, y lo vamos a hacer ¿cuándo? Lo vamos a utilizar principalmente como pre-entrenamiento, los días pesados, los días que nos toca entrenar pierna, por ejemplo, o lo vamos a dejar post-entrenamiento para recuperarnos en entrenamientos muy, muy intensos. De esa manera lo vamos a rendir, y esta creatina es una creatina que ya estapamos, que ya probamos, es creatina monohidrato, completamente pura. Tiene dos scoop, perdón, el servicio es de dos scoop, de 2.5 gramos para 5 gramos de creatina, pero va a durar 60, es decir, de 300 gramos. Es la de menor precio, pero que mantiene un polvo de calidad. ¿Listo? Polvo de creatina monohidrato. Vamos a utilizar la TNT junto con la creatina, lo vamos a combinar y la vamos a probar. Pregunten por este combo que es un combo de bajo presupuesto para los que quieren mantener sus dosis de suplementación.